Ok, Master, esta es la primera. ¿Listo, Apple? Vamos. Hola, ¿qué tal estás? Son algunas noticias destacadas ahora. La protesta mundial de los indignados tuvo eco este sábado en 82 países. Roma se registraron violentos disturbios que han dejado decenas de heridos y detenidos. En Nueva York, la policía detuvo a 20 personas sospechosas de recargar en la sucursal bancaria. Los indignados alrededor del mundo demandan un cambio global y rechazan los excesos del sistema financiero al que culpan de la crisis económica y de la creciente desigualdad. En Honduras, al menos 14 personas muertas dejan dos masacres ejecutadas en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país. Uno de estos ataques se produjo en el aeropuerto donde seis personas fueron ultimadas por desconocidos. La policía sigue sin pistas de los responsables de estos homicidios. Honduras es catalogada por las Naciones Unidas como el país con el mayor promedio de homicidios en el mundo, con una tasa de 82,2 por cada 100 mil habitantes. En México, al menos 20 muertos y 12 heridos deja una riña registrada en la cárcel de la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. La policía debió intervenir para restaurar el orden en el penal. Cámara, cheque. Soy Michael Robert, CNN en español. Dijimos la noticia. Robert, cheque. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres.